Seguimos creciendo, seguimos sumando equipos a Multivisión. Nos vamos a Santiago del Estero. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Adelante. ¿Cómo les va, Bárbara y Javier? Muy buenos días para ustedes. Aquí desde Santiago del Estero, con una temperatura de 22 grados aproximadamente en estos momentos. Y esperamos una máxima de 30 grados, pero con mucha probabilidad de lluvias en todo el territorio provincial. Los títulos principales de Santiago del Estero que marcan la agenda, bueno, el ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación, ayer por segundo año consecutivo dejó habilitado el ciclo electivo 2021 en Santiago del Estero, en la localidad de Vilmer, con la inauguración de un colegio, el Colegio del Bicentenario de la Autonomía Provincial. Estuvo acompañado por el gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, obviamente haciendo hincapié en los protocolos y en esta nueva normalidad que viven los estudiantes de todo el país. Santiago del Estero no es la excepción. Así que ayer estuvo nuevamente el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, presente en la apertura del ciclo electivo y también firmando convenios posteriormente con el gobernador de la provincia. Otro de los títulos que tiene Santiago del Estero es que hace un año exactamente la ciudad de Selva, una ciudad que está ubicada a 300 kilómetros de la capital provincial, era la primera ciudad aislada de la República Argentina. Como se conoció, un joven oriundo de la ciudad de Selva, que es límite con Ceres de Santa Fe, viajó hacia la provincia de Córdoba para encontrarse con su pareja y al regresar, desconociendo toda la situación, bueno, fue el primer infectado, uno de los primeros infectados de COVID, poniendo en riesgo a toda la ciudad de Selva, que tiene alrededor de 2.000 habitantes y por eso el intendente, Enrique Bertolino, el doctor Bertolino, en aquel mes de marzo, 16 de marzo, tomó la decisión de aislar completamente a la ciudad de Selva, fue la primera ciudad aislada de la República Argentina. Y en cuanto a lo deportivo, lo que marca la agenda, el estadio único Madre de Ciudades, que fue inaugurado el pasado 4 de marzo, habilitado con el partido de la Supercopa entre Racing y River Plate, bueno, ya tiene fechas para lo que va a ser la Copa América, 23 y 27 de junio, van a jugar Chile y Uruguay en primer término, y Uruguay-Paraguay en el estadio único Madre de Ciudades, en esta Copa América que se va a disputar entre Argentina y Colombia, y obviamente la posibilidad para todo el norte argentino, y sobre todo para los santiagueños, de que pueda haber público ya para esa fecha en los estadios argentinos. Bueno, ojalá, ojalá así sea, aunque muchos dicen que por ser el fútbol, y todo lo que envuelve el folclore del fútbol, por ahora no va a haber público. En una de esas, en esa fecha, como lo marcaba nuestro periodista deportivo hace un ratito, puede ser que ya cambien las condiciones con respecto a la vacunación, y que se empiece a inocular a más cantidad de habitantes. Pero Sebastián, contanos, ¿dónde te encontrás ubicado? ¿Qué es el edificio que tenés a tus espaldas? Estamos ubicados, Javier, en el microcentro de Santiago del Estero, lo que ven ustedes de fondo es el centro cultural del Bicentenario, un espacio histórico que tiene la ciudad, fue casa de gobierno en los primeros tiempos, jefatura de policía, y fue restaurado, inaugurado en el 2010, justamente para el Bicentenario de la República Argentina, fue inaugurado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento acompañada por Néstor Kirchner y el gobernador Zamora. Es un centro cultural que alberga tres museos, el Museo Arqueológico, el Museo Pictórico y el Museo Histórico, que estaban distribuidos en la ciudad en tres edificios diferentes. Bueno, ahora están ubicados los tres. Esta es la parte histórica, tiene otro ingreso posterior por calle Pellegrini, que es un ingreso más moderno, y el tercer ingreso es por Peatonal Tucumán, una de las peatonales que tiene Santiago del Estero, y obviamente es uno de los edificios más visitados por los turistas en Santiago. Muy bien, Multivisión, llegando desde Salta a toda la República Argentina, hoy incorporamos un nuevo equipo, Multivisión Santiago del Estero, para contarles todo lo que sucede en esa provincia. Y dejame hacerte una pregunta, entre nosotros nada más, no nos está viendo nadie en la República Argentina, Sebastián. ¿Se sigue hablando del palco VIP del gobernador Gerardo Zamora? Bueno, el Estadio Único Madre de Ciudades, como cualquier estadio del mundo, lo han recalcado los periodistas de todas las cadenas deportivas que llegaron a Santiago del Estero el pasado 4 de marzo para la Supercopa, es un estadio moderno, estilo europeo, y tiene 25 palcos con las mismas características. Y como todo estadio, tiene un palco oficial, que es un palco para autoridades, en el caso de que tengan que recibir, como fue el pasado 4 de marzo, vino el presidente de la AFA, vinieron los presidentes de River y de Racing, que son autoridades máximas, estuvo el presidente de la nación, Alberto Fernández, que compartieron unos minutos en ese palco oficial, que los 24 palcos son iguales. La diferencia de este palco, que se puede dividir en tres, o se puede convertir en un solo palco, de acuerdo a la cantidad de invitados que tenga la autoridad en ese momento, descartándose de esta manera que sea un palco del gobernador, sino es un palco oficial que tiene cualquier estadio, o cualquier teatro, como lo deben tener en Salta, o en cualquier lugar del país. Bueno, ese palco es más grande que mi departamento, te digo, así que, tranqui, ¿cuánto costó aproximadamente el Estadio Madre de Ciudades? El Estadio Madre de Ciudades tuvo un costo aproximado de 2 millones, hablamos en dólares, comenzó a construirse en junio del 2018, cuando se hizo una gira de los campeones del 86, antes del Mundial de Rusia, se firmó el convenio entre AFA y la provincia, para que se construya este Estadio Único Madre de Ciudades, que es un orgullo para el norte, y sobre todo para el país, porque todos han destacado que es único en Sudamérica, por su estilo, por las comodidades, es un estadio muy europeo. Genial, es un placer tenerte con nosotros, Sebastián, incorporándote a vos, a Santiago del Estero, a la estructura federal más importante que tiene el país. Así que, bienvenido, y nos estamos encontrando en esta jornada informativa a través de Multivisión. Muy bien, el placer es mío también, de llevarles toda la información desde Santiago del Estero, así que estamos en contacto a partir de ahora, a través de Multivisión Federal. Perfecto, muchísimas gracias, Eva. Hasta luego, muy gentil. 9.14 minutos en la República Argentina.